...pendiente de Acción 10 en la mañana, se les agradece también sus comentarios. Vamos a iniciar el día de hoy nuestra consulta con el especialista, un tema muy interesante, esos problemas gastrointestinales. Está con nosotros de Clínica de Medicina Oriental, Julio Martínez. Vamos a estar abordando este tema. Si tiene una situación similar, los padecimientos de los que vamos a estar hablando, márquenos al 22227808 o bien escríbanos a través de nuestros mensajes de texto. Bienvenido, grato que nos acompañe. Muy buenos días. ¿Qué tal de Semana Santa? Muy bien. Muy bien, pues gracias a Dios. Y realmente, pues el tema que vamos a abordar hoy, pues específicamente a consecuencia de esta semana, pues que dejas bastante... ...nos brinda esta mañana. Realmente los problemas gastrointestinales es un problema que se ve asociado a diferentes factores. Tomando en cuenta la Semana Santa, el consumo excesivo de alcohol, el consumo excesivo de comida grasosa, pues puede provocar ciertos síntomas que ciertos televidentes, pues no pueden diferenciar o identificar qué es lo que está pasando. Cuando hablamos de problemas gastrointestinales, abarcamos principalmente lo que son problemas a nivel de estómago, a nivel de esófago, problemas a nivel de intestino y también problemas a nivel de hígado y vesícula biliar. La idea de esto es poder darle a conocer a los televidentes cuáles síntomas son para determinado órgano que se vea afectado. Por ejemplo, cuando hablamos de problemas gástricos, estamos hablando de problemas a nivel de estómago. Puede estar asociado a problemas de gastritis. La gastritis puede ser, se puede desarrollar principalmente por una bacteria que se llama helicobacter pylori, pero también puede estar asociado principalmente a esta semana por el consumo excesivo de alcohol, el consumo excesivo de tabaco y las comidas grasas. Dolor en el centro o en la boca del estómago, como normalmente lo conocen las personas, puede ocasionar dolores de cabeza, náuseas, mareo. Algunas personas dicen sentir llenura después después de comer unas pocas cantidades de alimentos y algunas otras pierden hasta el apetito. Ok. Me preguntan por acá, Julio, yo tengo úlcera. ¿Esto podría tener, dice, complicaciones o me puedo sanar? Me han dicho que no. Algunas personas me dicen que no. En este caso, si lo asociamos principalmente al consumo de alcohol, acordémonos que el ácido clorhídrico que produce el estómago es para degradar principalmente los alimentos. Y si le suministramos mayor cantidad de alcohol, si le suministramos alcohol, que por lo general es ácido también, va a deteriorar más rápido la mucosa gástrica y por ende puede provocar una úlcera. Nosotros hablamos... Si se puede regenerar. Si se puede regenerar y cicatrizar con el tratamiento de acupuntura y también con medicamentos que van a ayudar a regenerar la mucosa gástrica. Hablamos bastante de problemas gastrointestinales, pero eso no sale de hoy a mañana. ¿En cuánto tiempo nosotros empezamos a experimentar estos síntomas, si hay síntomas? ¿Qué es lo que nosotros podemos...? Como te decía, principalmente el dolor en la boca y el estómago, eso tiene que ver principalmente la parte gástrica. Sí, hay diarrea, hay vómitos. A eso vamos. También, cuando hay problemas de gastritis, en ciertas ocasiones también produce reflujo gastroesofágico y puede producir una sensación de quemazón o ardor en el pecho. Esta aguja que vamos a poner acá en el centro del pecho, lo que ayuda es principalmente para relajar y calmar los intestinales. Hablamos también de que puede haber dispepsia, que es una inflamación del estómago, se llena de gases y también puede producir problemas de estreñimiento. Esto se debe también al consumo excesivo de proteína y el muy poco consumo de fibra principalmente. Hay que diferenciar aquí porque mucha gente dice, si yo como mucha fibra y están refiriéndose a la carne. No, las carnes son proteínas. Las fibras nos referimos principalmente. La enfermedad de la lactosa le puede producir bastante borborismo e incluso diarrea. Tenemos ya abiertas las líneas al 22-22-7808 para aquellas personas que deseen participar, que tengan alguna consulta también. Para el doctor Martínez, vamos a leer algunos mensajes también. Tenemos la llamada. Adelante, buenos días. ¿Le escuchamos? Aló. Aló. Buenos días, bienvenida. Sí, este aló, sí. Fíjese que yo quería consultarle al doctor porque tengo un niño de 14 años y ya hemos ido donde el médico y nos ha dicho que le demos el magnum, el articlacis, pero no le llega nada de eso. ¿Hay estreñimiento? ¿Hay vómito? ¿Qué es lo que presenta además de dolor? Sensación de llanura, como dijo el doctor ahí, que él no puede comer. Ok. Y se siente, dice que con un poquito ya está lleno. Ok. Ya ha bajado de peso bastante. 14 años, ¿verdad? Sí, acaba de cumplir 14. ¿Ya un niño, un joven de 14 años puede recibir? Perfectamente, incluso niños pequeños de 4 o 5 años. Ok. ¿Quiénes son los que más padecen este tipo de enfermedad? Estamos hablando que los niños pequeños, principalmente, y las personas adultas. ¿Por qué razón en las personas adultas? Porque disminuye la producción de la enzima que degrada la lactosa. Ok. Pero el problema es que cuando es por parasitosis, producen dolores a nivel intestinal y también produce ciertos movimientos involuntarios que son los que causan los dolores en este caso. También el hecho de que los niños padezcan de estreñimiento hace de que los intestinos se contraigan y produzca ese dolor. Que muchas veces hay ciertos traumas en los niños de ir a hacer sus necesidades, principalmente a defecar, porque es bastante doloroso. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos utilizar la acupuntura, pero también se recomienda bastante el consumo de fibra y probióticos para los niños y para las personas adultas. ¿Después de cuánto tiempo nosotros vemos mejoría de esto? Esto con una sola sesión pueden ver mejoría. Ok. En el caso de estreñimiento y en los casos de colitis aguda. Ok. Me pregunta acá una amiga a través de... Pregúntale. Definitivamente cuando está diagnosticado por gastritis, se tienen que hacer ciertos exámenes específicos. Por ejemplo, un helicobacter pylori en sangre o un helicobacter pylori en S. Pero para determinar el daño o si es el daño que está asociado a la gastritis, se puede realizar la endoscopía para ver si hay úlcera o si solo hay la presencia de la bacteria. Sí. Ahora... Tenemos una llamadita y ya continuamos, ¿verdad? Con el tema. Buenos días, adelante. Le escuchamos. Sí, buenos días. Buenos días, caballero. Bienvenido. Ay, ya me le hablo ahora aquí de por tu cabeza. Claro, así que le pedimos, por favor, también que utilice la bocina y nos escuchamos mejor. Adelante. Está bien, está bien. Por favor. Sí. Oye, yo le quiero decir al doctor que yo tuve positivo helicobacter pylori. Sí. Es muy grande que yo tuve un sangrado intestinal, ¿entiendes? Una enfermedad llamada Belena. Y entonces, pues respecto al... Pero eso me habrá estado con tantos ardores en el estómago siempre. Y siempre estoy igual, pues, pero... Sacrado ya no, pues, pero tengo el... El repito, pues, el helicobacter pylori porque yo siento un grande fogazo en el estómago. Excelente. ¿Usted, caballero, pudiese venir acá a Managua a recibir una consulta? Me sale bastante difícil. Bastante difícil, ¿verdad? Entonces, por favor, utilice... De los pacientes se automedican. Entonces, el tratamiento que se le envía ya no hace el mismo efecto. Y es por eso que siempre es recurrente con helicobacter pylori. Entonces, esta es una opción de que pueden tomar los televidentes que padecen de problemas de gastritis, principalmente, para tratar de resolver el problema. Porque nosotros hacemos una combinación, tanto de la parte farmacológica, pero también con medicamentos naturales y los tratamientos de acupuntura. Otro de los síntomas o de los problemas que se ven asociados también a este desmalde que hicimos en Semana Santa son los problemas de hígado. Y muchas veces no nos damos cuenta. Por lo general, los pacientes, cuando sienten dolor al lado derecho de las costillas, principalmente en esta zona de acá, puede haber dolor e inflación. ...en la boca, principalmente en la mañana. Sí. También puede haber decaimiento, somnolencia y un color amarillento en la piel y en los ojos. Esto no duele, ¿verdad? Esto no duele, esto no duele totalmente. Pero cuando el dolor se irradia hacia la parte de atrás, buscando la escápula o la famosa paleta que decía nuestra abuelita, podemos sospechar principalmente de problemas de la vesícula. ¿Qué tipo de problema? Algún cálculo biliar que esté afectando esta zona. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el tratamiento de acupuntura? Con el tratamiento de acupuntura principalmente es calmar el dolor, lo que es la fase aguda. Lo otro es desinflamar para calmar el dolor y mejorar el flujo energético de la energía de nuestro cuerpo a estos niveles.